Nosotros ayudándonos con lo que nos plantea Beloki, nosotros tenemos pensado y también en el marco de que nosotros en el año 2016, en el proyecto con UPP, instalamos estaciones saludables en distintas localidades de Tacuarembó, tenemos previsto armar, lo vamos a llamar como un día saludable, en un principio por ahora van a ser los martes, y tenemos previsto focalizarnos en algún tipo de grupo que precise un seguimiento desde la parte nutricional y la parte de actividad física. Todavía no hemos definido porque estamos confirmando los grupos. Es muy seguro que vamos a trabajar en la localidad de Achar, seguro con las dos, con los profesionales, tanto la licenciada de nutrición como el profesor Antonio Beloki, y que no sea solo decir qué actividades tienen que hacer, sino cómo deben alimentarse, y seguramente sea en Bonilla, otra localidad, y aquí cerca, desde la ciudad, Rincón de Tranqueras. ¿Por qué digo esta zona? Porque nosotros ya tenemos demanda de este tipo de actividades en esas localidades, y además queremos trabajar con grupos específicos, como por ejemplo, localidades donde haya problemas de obesidad, localidades donde haya problemas de hipertensión, de diabetes, entonces a eso nos sumamos nodos con esta campaña de la actividad física.